Se resolvió trasladarlas al día 3 y 4 de octubre, precisamente porque a esa fecha, que ya faltan escasos 15 días nada más, porque requieren de una preparación previa muy intensa, sobre todo trabajo con los profesores, con docentes y los especialistas, graduados, estudiantes, profesores avanzados y profesionales, que son quienes coordinan los distintos talleres para informar de qué se tratan las carreras en el marco de la JUPA. Así es que por eso requiere todo ese tipo de preparación, entonces es necesario trasladarlas a esa fecha, 3 y 4 de octubre. ¿Y cuáles son las expectativas para esta edición? Bueno, son las de siempre, muchas, muy alentadoras. Las consultas son muy numerosas, desde la semana anterior, desde el lunes, que comenzamos plenamente las actividades de la universidad, las consultas fueron muy numerosas por distintos medios de los aspirantes. Y bueno, ahora estamos realizando todas las invitaciones a las escuelas de Río Cuarto de la región. Y por supuesto, también decir que a partir de este viernes 21 de septiembre, ya van a estar habilitadas las inscripciones a participar en los talleres de la JUPA, o en la JUPA, para todos los interesados.